Música Esto es La General, yo soy El Maquinista Hoy en nuestro personaje VIP tenemos aquí a un escritorio Nos lo hemos traído al plato en carne y hueso Que siempre da más juego que en foto Su primer libro se publicó a los 19 años Eso seguro que a todos nos impacta Aunque veremos si es tan importante en estos tiempos de prisas Tiene libros recientes a sus espaldas Aunque hoy no viene en viaje de promoción Podemos decir que viene a Zaragoza en viaje de placer Si hablar de libros es un placer que yo pienso que lo es La Sangre del Pelícano, seguro que le suena La Hija del Ministro, Los Guardianes del Agua Títulos recientes, recientísimos También es columnista, colaborador de medios de comunicación importantes A nivel nacional y lo ha sido también aquí A nivel local regional en Punto Radio Aragón Que colaboraba con el programa Área de Aragón Lo que nos llena de orgullo y hace que esta entrevista sea un poco más familiar Y que vayamos a ampliar el tuteo Que es un tratamiento que nos permitimos Miguel Aranguren, escritor Bienvenido, buenas noches Buenas noches, muchas gracias por dejarme un hueco en la máquina Pues aquí ya sabes que eres bienvenido ¿Qué tal van los libros? ¿Cómo están? ¿Cómo viven? Es como si te preguntara por tus hijos Pues sí, yo siempre digo que me siento como un hombre lleno de tesis ¿Por qué? Pues porque cada novela es una tesis doctoral Uno se entrega alma y cuerpo Aunque suene así a frase redicha Pero es cierto, ¿no? En el fondo te das cuenta a medida que van pasando los años Que tu vida se empieza a distinguir más por el periodo en el que te dedicaste a los libros Que por las cosas que te sucedieron Aquí tengo a la hija del ministro El último que has estado moviendo, promocionando Buena acogida Buenas conclusiones Buenas críticas Y luego hablaremos del alineamiento Que te ha debido... Bueno, que te ha... Ya es una cosa que tú has siempre sido un escritor comprometido con tus ideas Sí Pero este libro quizá te ha llevado más hacia allá Bueno, pues empezando por el principio Para que te hagas una idea Estoy en Zaragoza Además de porque me he invitado Y porque es un gusto estar aquí Porque un grupo de lectores ha decidido montar una comida En la cual querían profundizar en aspectos de la novela Y eso para un novelista, para un escritor Pues es la mayor satisfacción que te puedes encontrar Que te inviten, te inviten incluso a comer Para hablar de tu libro Y después... Como umbral Eso es Y es una novela que me ha despertado enormes alegrías Yo pensaba que... Porque en efecto tiene una... Podríamos decir que una línea... Una línea de visión Muy marcada Que después, si quieres, nos introdujimos en ella Que puede hacer que ciertos lectores sintieran reticencia Rechazo hacia... Hacia la trama Y todo lo contrario Es más, es una novela que habla De héroes anónimos Y cuál ha sido mi sorpresa Que la mayoría de los lectores que se han asomado a la hija del ministro Han reconocido que Ellos también, o por lo menos así me lo han manifestado Que ellos también tienen héroes anónimos en sus familias Cosa que a mí me ha dado mucha alegría Porque ha despertado en los lectores Pues una parte que a lo mejor tenían un poquito escondida Y de la que ahora muchísimos... Bueno, miles de personas se sienten muy orgullosas A fin de cuentas es un libro que lucha también contra la polarización Que viene a decir que no está todo ni a un lado ni al otro Sino que siempre hay historias Y hemos sido todos hermanos La historia de España es dura Pero quizá habría que dejarla atrás Ahí está Vamos a ver, la trama de la novela en buena parte Sucede en los primeros albores de la guerra civil Habla también de la república Y es una etapa histórica De la que se puede escribir como de cualquier otra Pero claro, llevamos en España unos años En los que el asunto se ha polarizado de tal manera En la que hemos vuelto a hacer una historia de buenos y malos Yo, como decía hace un momento Cuento una historia de héroes anónimos De una familia, de unos personajes A los que el inicio de la guerra O las evidencias más negativas de la república Les tocó en un lugar concreto Y con unos ideales concretos Esa historia que yo conocí La historia que tengo más cercana La historia de mi propia gente De mi propia sangre Pero yo creo que esta novela también La han leído personas que tuvieron familiares Justo en el lado contrario Y que, porque así también sucedió También han reconocido que en sus familias En una situación opuesta Pues también hubo gente merecedora De ese título heroico Hay una sobrecarga de la guerra civil En nuestros días ¿Te has encontrado también con gente que dice ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, claro que me la he encontrado Me la he encontrado sobre todo a priori Es decir, antes de leer la novela Es una novela de amor En la que la guerra es un escenario Un escenario cruel Y por lo tanto es otra forma de contar la guerra Que, bueno, es más Tampoco se detiene demasiado la guerra Es otra forma de contar esos años Que al lector le sorprenderá Porque tiene bastante novedoso Lo que sí yo creo que el lector Y el espectador Es decir, el ciudadano en general Está cansado Es de que nos digan Una y otra vez Quienes fueron los buenos Quienes fueron los malos Y sobre todo Lo que están cansados O de lo que estamos cansados Es de que pretendan obligarnos A cambiar la historia Entonces, yo tengo 39 años Por supuesto que no vivía esa época En mi familia Una parte vivió en un bando Otra parte vivió en otro Después hubo preciosas historias De reconciliación De perdón Incluso de olvido Y por lo tanto Me he sentido con enorme libertad A la hora de escribir la novela Sin tener la necesidad Por supuesto De hacer banderías ¿Crees que la parte Del pensamiento que tú defiendes En tu obra Es menos atractiva Por la estética Que la otra parte? Yo creo que no Es más En La hija del ministro Los personajes principales Son adolescentes Que van madurando Y van creciendo A medida que van pasando Justamente esos años tan duros Años de hierro Y lo que me parece Es que su vida Está cargada de valores Que hoy Se hacen No solamente atractivos Sino necesarios Elvira Bosana Que es la La mujer Que es el tronco De la novela Es una mujer Que cree en la familia Que cree en el amor Que cree en la fidelidad Que es una mujer Con esperanza Es una mujer con fe Y eso Bueno Es una serie De principios Que el mundo de hoy Los reclama Es más Yo creo que Nos estamos aburriendo De oír todos los días Hablar tanto de la crisis En términos económicos Que en efecto La hay Y hay que conocer Hasta donde Llega el asunto Y como Si es posible O no Una recuperación Y como se puede cuantificar Pero a mi me gustaría Que de vez en cuando Se hubiese Se abriese un poquito más La espita De la crisis de valores Si es que realmente Esta crisis En la que estamos viviendo Y sufriendo No es más una crisis De concepto De valores De aquel fondo Sobre el que se asienta Nuestra civilización Y si no es necesario Como se plantean Los protagonistas De esta novela Recuperar esos valores Quizá una vuelta Tú siempre hablas De que tu literatura Es positiva Optimista De que hemos vivido Una tradición Del siglo XX Finales del XIX De nihilismo Ahí quería llegar yo ¿Por qué Esa estética La estética Que está de izquierdas Es más atractiva A la hora de venderse? ¿Por qué nos la Se ve siempre El derrotado El luchador El borracho El Bukowski Pues solamente Porque lo contamos mal Es decir Yo creo que soy Una persona O porque el talento Está ahí Y los talentosos No necesariamente Yo creo que Si hacemos esta división Que a mí no me gusta Demasiado Entre derecha Y izquierda Yo casi hablaría Pues a lo mejor Entre el mundo De los valores Y el mundo De No sé cómo llamarlo De la utopía De esa utopía Que además ha causado Tanto daño Y tanto sufrimiento A mí lo que me parece Es que el mundo De los valores Ha contado muy mal Qué es lo que tiene dentro Es más Yo lo cuento Con un ejemplo Tú preguntas A la gente Dónde se siente Más satisfecha Dónde se siente Mejor acogida Dónde se quiere Querida Sin condiciones Y todo el mundo Viniendo de donde venga Teniendo el carné Que tengas Y es que lo tienen Te dirán Que el mejor sitio El lugar donde se sienten Acogidos El lugar donde se sienten Seguros Es su casa Y por lo tanto Su familia Claro Cuando tú hablas Directamente de la familia La gente tiene la sensación De que estás hablando De un valor Conservador Anquilosado Envejecido Y no es cierto No es cierto Yo creo que los valores Universales Hablo de la familia Hablo del amor Hablo de la amistad Hablo de la Que son optimistas Por sí mismos Porque son generadores De vida Porque son generadores Nos hacen fluir La sangre Yo creo que son Vamos Que no entienden De banderías Ni de divisiones Y que por lo tanto A lo mejor Ha llegado el momento De empezar a contarnos De otra manera De decir Oye mira Esto no es una confrontación Es decir Lo que yo vivo Tú no lo puedes vivir Porque no votamos Al mismo partido Sino que va más allá Déjame que te lance Mi mensaje Porque mi mensaje Creo que está cargado De felicidad Eso es lo que importa Algo que todos El ciudadano medio A lo mejor No tiene tiempo Ni ocasión De detenerse Y ese faro Se dedica A dar luz En algunos casos Esa luz Incidirá en aspectos morales Pero no tiene por qué Si un escritor Sencillamente Consigue entretener A su audiencia Yo creo que ya en sí Ha hecho mucho ¿Qué calidad crees Que tiene la literatura Contemporánea Que compra la gente Que lee Larsson Código da Vinci Este tipo de libros Que se están hablando ahora Pues a mí hay un fenómeno Que me preocupa Y es la compra compulsiva De fenómenos De un día Y que después Se convierten en nada Es más Estoy convencido También de que Hay muchos lectores Que hoy se avergüenzan Entre comillas A lo mejor De tener Pues eso El código da Vinci En su biblioteca Incluso cambian Lo quitan del salón De la sala de estar Y lo meten en una habitación Entonces A mí lo que me preocupa Es pensar ¿Qué hace que una sociedad Entera se entregue Por ejemplo A estos libros de Larsson De la mujer Que Que en